Hola compañeros, compañeras de GiraMundo Televisión, desde Santiago de Chile, señal 3 la victoria. Bueno, en esta ocasión nuestra función es informar acerca de lo que está pasando con una ley de medios que quiere aplicar, bueno está aplicando de hecho el gobierno de Sebastián Piñera que atenta directamente contra la libertad de expresión que en este momento se canaliza a través de medios comunitarios independientes y alternativos al oficialismo. El cerco comunicacional que nosotros hemos tratado de romper al duopolio gobernante durante, bueno, 30 años, en este momento está siendo amenazado por las leyes que están impulsando y están en este momento aplicando. ¿Cuál es una de estas medidas? Es dar salvoconductos que son autorización para que se pueda ejercer la profesión de periodista, de reporteros de comunicación social, solamente aquellas organizaciones que cuenten con una iniciación de actividades que en Chile es servicio de impuestos internos. Pero esto básicamente funciona para empresas y la gran mayoría de los medios comunitarios no funcionan como una empresa porque son organizaciones autogestionadas. Por lo tanto, ahí no hay un fin de lucro, no tenemos sueldos, no hay quien nos financie, no hay auspiciadores, no hay dineros que declarar. Por lo tanto, la medida claramente es para callarnos a todos los que estamos dentro del medio comunicacional alternativo. Porque solamente en estos casos estarían la gran empresa, la gran televisión, que en este momento son del oficialismo, son los que podrían tener la libertad de desplazamiento para poder cubrir los hechos. Hechos que finalmente no se traducen en la verdad de lo que está sucediendo en el país, porque obviamente al ser oficialista la información es súper subjetiva y segada y se informa de acuerdo al protocolo y las líneas editoriales que el gobierno está impulsando. En cambio, los medios alternativos son la real alternativa de Chile de informarse de, derechamente, lo que está sucediendo en estos momentos, ya sea por la alta tasa de cesantía, por las leyes de represión que se están aplicando, por la información acerca de los contagios y las muertes del COVID. Y bueno, un claro ejemplo del poder que tienen en estos momentos los medios alternativos es que un medio comunicacional no oficialista reveló la cantidad real de muertos y de contagiados en Chile que estaban siendo absolutamente falseados. Había más de 3.000 muertes que nos estaban informando que el gobierno de Chile y el Ministerio de Salud estaban ocultando para no informar realmente de lo que significa esta pandemia. Bueno, a raíz de esa publicación, el ministro, que en ese momento era Mañalich, tuvo que renunciar. Ellos tienen claramente otra versión que en realidad él había renunciado, pero básicamente fue a través de la presión y la fuerza de los medios alternativos comunicacionales que hay en Chile. Es por eso que nosotros, en estos momentos, nos estamos organizando para que aquellos medios alternativos comunitarios que cuenten con iniciación de actividades incluyan a la vez a otros medios que no tienen esta iniciación para que también puedan tener el salvoconducto y les permita desplazarse y poder informar. Bueno, también esto es restrictivo porque no es durante todo el día, porque nosotros hace más de 100 días estamos con un toque de queda que comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Por lo tanto, nuestro horario es muy restringido. Y claramente, por ejemplo, lo que está pasando con la cesantía en Chile, las ollas comunes, ollas populares, como le llaman ustedes, no están siendo informadas. En la televisión oficialista no aparece. Hay un eslogan que dice, solo el pueblo ayuda al pueblo, en donde todos los medios alternativos, los barrios, las poblaciones, se están organizando para ir en ayuda de la alta tasa de cesantía que en este momento está azotando nuestro país. Así que, por lo tanto, el poder del medio comunicacional en Chile es bastante importante. Y la medida que está aplicando el gobierno es muy clasista, además, porque solamente quieren autorizar aquellos medios de comunicación, como decía, que tienen esta iniciación de actividades. Y, aparte, aquellas personas que cuentan con un título universitario como periodistas. Pero muchos de nosotros somos comunicadores sociales autodidactas que, finalmente, igual reporteamos. Si bien es cierto, no hacemos un trabajo de investigación tan acabado como ellos porque no tenemos los medios, pero sí, finalmente, nosotros informamos. Informamos con la verdad. Y, en este momento, hay una mucha demanda de parte de la población de querer informarse a través de los medios no oficiales. Porque ya, claramente, la mentira es tan burda que las cifras que ellos entregan, ya sea de 60 días, de muertes por COVID, la gente no cree. Así que, básicamente, están atacando ese punto. La verdad, nos están poniendo una ley mordaza, nos están censurando, nos están persiguiendo. Muchos compañeros de nuestra señal fueron detenidos injustamente para el 1 de mayo. Y, así como nuestro medio, otros tantos más, están siendo perseguidos, hostigados y acosados por este gobierno dictatorial de Sebastián Piñera. Así que, bueno, la lucha es esa. Terminar con esta medida que ha impuesto el gobierno y que, francamente, solo sirva la credencial que te acredites como que tú eras prensa. Independientemente de si eres periodista titulado o un reportero gráfico, autodidacta, o que pertenezca a un medio comunicacional, que sea radial, de televisión, en fin, o un medio de las redes sociales. Así que, eso, compañeros. Espero que, bueno, que se difunda, porque realmente en Chile, en este momento, hay censura y nos están persiguiendo, nos están acosando, hostigando. Y, bueno, hubo que poner un recurso de protección para que nosotros podamos ejercer nuestra función como lo veníamos haciendo hasta hace un tiempo atrás. Así que, eso, un saludo desde Chile y, fuerza y muchas gracias por difundir. Hasta luego. Chau.